¡No inventes! ¡Por fin la agarraron! ¡Qué bueno que ya están haciendo su chamba! Ahora sí dile a tu tío que se cuide, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se vincularon a proceso a seis presidentes municipales y dos miembros del gabinete anterior. No vamos a parar hasta devolverle al pueblo lo robado. Resultados que mejoran vidas. Gobierno de Hidalgo.